El partido de la Revolución Democrática, PRD, en la víspera de la toma de protesta del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó postura ante este hecho, y advirtió que México se encuentra ante una gran paradoja, donde en el gobierno que encabezará a la un presidente electo realice cambios benéficos para los ciudadanos a costa de libertades democráticas alcanzadas. En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados el presidente de este partido, Ángel Ávila Romero y los líderes de sus bancadas en el Congreso, Senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Ricardo Gallardo, señalaron el riesgo que esto representan. En riesgo, libertades políticas El líder periodista Ángel Ávila consideró a nombre de su partido que la democracia mexicana está amenazada, y advirtió que hay grandes riesgos de pérdida de libertades políticas, y contrapesos institucionales conquistados durante largos años de lucha, que ponen en peligro a la República Federal. Política Úrgena AMLO creará una Ley General de Contrataciones Públicas El presidente periodista subrayó que la llamada Cuarta Transformación abre la expectativa de que México iniciará cambios en beneficio de todos y todas, pero advertimos que los avances prometidos en lo social pueden ser a costa de las libertades democráticas alcanzadas, indicó, es la hora de sumar esfuerzos para defender la democracia sostuvo que sus 10 programas prioritarios aprobados por el 90% de quienes participaron en la consulta popular de los días 24 y 25 de noviembre, traerán beneficios a más de 4 millones de personas, pero ocultan la creación de una presidencia centralista que contará con la subordinación incondicional de las mayorías de Morena en la Cámara de Diputados, en las senadores y en 19 legislaturas estatales. Finalmente los perredistas señalaron que era la hora de sumar esfuerzos de todo tipo para defender la democracia, las libertades y los principios de una república democrática. Así como para mejorar el nivel de vida de la gente.